¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de fitness y belleza. Y arrancamos el programa chavando con la señora Susana Milano en la presentación de la nueva fragancia de Salvador Dalí. Nueva presentación para difupar, esta vez de la mano de Salvador Dalí. Seguimos con los labios, Susana. Por supuesto, porque Salvador Dalí tiene diseños, dos pacas que están inspirados en las obras más famosas de este gran genio que es Salvador Dalí. Y bueno, hoy nos sorprenden con dos nuevas propuestas, una para hombres, Plaxac, que es el nuevo perfume. Habla del sol, tiene un envase metalizado donde deja ver el sol de Dalí. Un perfume muy activo, muy masculino para este hombre que busca un perfume que lo acompañe todo el día. Y este es el perfume Plaxac. Porque es una fragancia dura de... Sí, todas las fragancias de Salvador Dalí ya nos impactan, no solamente por el frasco, sino por estas fragancias que perduran, que no pasan inadvertidas. Y en este caso hay un cóctel de maderas, de especies, de flores y de frutas que lo hacen muy, pero muy sensual. También para nosotras tenemos Purpur Light, que es la nueva propuesta de Salvador Dalí, en color lila. También hay como un cóctel de frutas, de flores. Es muy sutil, pero es un perfume que cuando vos te lo pones, te invita a seguir usándolo y no pasás inadvertida. Así son las fragancias de Salvador Dalí. Tiene increíbles tus fragancias y muchísimas gracias. Gracias. No, gracias Selena, como siempre.